hola hola como siempre un placer saludarlos y darles la bienvenida a este su canal ya mire por señores sigue rodando la pelota sigue rodando el balón camino mundial qatar 22 y ahora nos corresponde no pertenece a hacer un resumen de lo más importante sobre la eliminatoria europea sin duda una de las más complicadas del mundo junto con la de comebol para los mundiales hay mucha calidad en europa y hay rivales que al parecer son pequeños pero no es así realmente es mucho es muy competitiva vamos a comenzar por los grupos para hacer el resumen lo más pronto posible el grupo a portugal tiene 13 puntos serbia tiene 11 la sorprendente lucernburgo tiene 6 puntos después está irlanda con 2 y acerbayán con un solo punto ahí sin duda portugal debe ser el clasificado y una opción para segundo lugar sin duda debe ser serbia en contra el grupo b grupo b encabezado por españa con 13 puntos suecia tiene 9 grecia tiene 6 kosovo tiene 4 y georgia tiene un solo punto que pasa en este grupo suecia tiene 9 puntos pero tiene dos partidos menos en el partido anterior grecia los derrotó y eso le da le dio un respiro españa que está obligado a ganarlo todo y que suecia vuelva a patinar va a ser clave el partido en el cual españa tiene que recibir a suecia en su casa un equipo español muy cuestionado por las convocatorias de luis enrique que si hay jugadores madrid que son jugadores madrid ahora para para como le asigna con llama a la selección nacional a gabi un chico del barcelona de apenas 18 años le asigna el número del dorsal 9 y hacer y roberto le asigna el dorsal número 10 yo particularmente pienso que es un error de de luis enrique realmente sergio roberto no tiene las características como jugador para llevar el dorsal número 10 esto en cuanto al grupo b en el grupo c italia la renaciente italia que ha vuelto para bien del fútbol en primer lugar seguido por con 14 puntos sucia tiene 8 irlanda del norte tiene 5 y bulgaria tiene 5 lituania en el fondo de la tabla con 0 puntos partido de los partidos más importantes un partido muy importante mientras en el tal va a ser entre suiza e irlanda que están luchando por el segundo lugar por para poder pasar a la próxima ronda entre los mejores segundos lugares grupo vamos entonces al grupo de pasamos del grupo c al grupo de como marcha el grupo de bueno pues encabezada con francia con 12 puntos seguido de ucrania con 5 finlandia con 5 bosnia con 3 y kazallistán con 3 puntos partido trascendental igualmente en la lucha por el segundo lugar finlandia recibirá a ucrania porque yo de hecho estoy clasificado a francia sin problema ningún tipo igual que no lo dije en el grupo c para mí italia clasifica sin problema en el grupo e encabezado por bélgica 16 puntos clasificado sin duda ya para para el mundial república ceca tiene 7 gales de la gala de belg tiene 7 vio los rusia 3 y estonia con un partido trascendental república checa recibiendo gales luchando por el segundo lugar del grupo grupo f cabezado por dinamarca la flamante dinamarca 18 puntos escocia tiene 11 israel tiene 10 austria tiene 7 e islas feroes tiene 4 puntos partido más importante dinamarca recibiendo a austria este partido es trascendental para dinamarca podría darle la clasificación en mi opinión ya está clasificado pero austria se la juega también porque está obligado a ganar grupo b países bajos antiguo holanda tiene 13 puntos noruega tiene 13 turquía tiene 8 montenegro serbia y montenegro tiene 5 estonia letonia tiene 0 puntos y giblartal tiene 0 puntos partido trascendental igualmente el turquía noruega en la lucha por segundo lugar grupo h encabezado por croacia la croacia de modric con 13 puntos seguida de rumania con 13 poco la vera croacia marcha primero después eslova que tiene 9 en lo venia tiene 7 malta tiene 4 chipre tiene 4 partidos más importante en este grupo sin duda sin duda el rusia eslovaquia en la lucha por el segundo lugar y croacia recibiendo también a enlovaquia este partido por acción lo va que podría darle prácticamente la clasificación al equipo croatla a al mundial de catar 2022 en el otro grupo señores inglaterra en el grupo y inglaterra va primero con 16 puntos seguido de albania con 12 sorprendente lo de albania polonia tiene 11 hungría 10 andorra 3 y san marino 0 este grupo está bien apretadito yo por supuesto doy a inglaterra como clasificado y ya después albania polonia y hungría tienen los tres posibilidades de ser uno de los mejores segundos clasificados y en el último grupo el grupo jota calzado por alemania con 15 puntos sin duda alemania debe ser clasificado armenia tiene 10 rumania tiene 10 macedonia tiene 9 irlandia 4 y leicester un puntico irlandia que fue un espejismo lo que vimos años anteriores con ese equipo realmente el fútbol de irlandia no va para más un país muy pequeño con muy pocos habitantes y muy pocos practicantes de fútbol a nivel profesional partido fundamental el alemania recibiendo a rumania porque porque ese partido le podría dar la clasificación alemania o de ganar rumania lo pondría en una posición muy cómoda para ser uno de los mejores segundos lugares de cara al mundial catar 20 22 señores este es el resumen informativo el compendio informativo sobre lo que está pasando en europa cómo van los grupos qué partidos más importantes se vienen y quiénes podrían ser los posibles clasificados después que pasen estas rondas estas dos acuérdense que son dos partidos dos fechas consecutivas le da igualmente le daremos la información sobre los resultados los partidos más importantes y cómo quedan cada uno de los grupos señores como siempre gracias por su sintonía gracias por su compañía gracias por su apoyo dios los bendiga y nos vemos en el estadio